Música Que tal amigos, la recomendación del día es el juego de cortadores anulares de 9 piezas de la marca Milwaukee Son cortadores anulares de 2 pulgadas, este kit consta de 9 cortadores y 2 pines centradores de 2 pulgadas Las medidas son de 1 a 1 16, 15 16, 7 octavos, 13 16, 3 cuartos, 11 16, 5 octavos, 9 16 y media Ambos, todos los cortadores que les mencioné vienen por 2 pulgadas de largo Podemos perforar placa de 2 pulgadas sin ningún problema Adicionalmente a esto les estamos mostrando aquí lo que es el broquero Portacortadores anulares para el modelo 4208 y 4209 de Milwaukee Aquí ya lo tenemos ensamblado, de esta manera se lo venden Viene con cono morse número 3, que es el zanco que incluye en estos dos taladros que les indicaba Aquí ya le colocamos lo que es el pin centrador Y miren aquí este pin, bueno funciona como el arrojador de lubricante Que en este caso trae la conexión Y para lo que es sacar el bocado en cuanto ya se terminó la perforación El modelo de este es el 49570025 Adicionalmente estos cortadores anulares también los podemos ocupar en lo que son los taladros magnéticos El modelo 4270 y 4270-21 de la marca Milwaukee Que también los tenemos aquí de entrega inmediata Bueno amigos, pues estas son las recomendaciones del día Síganos por favor en nuestra página de Facebook Y también en www.herramienteeléctrica.mx Nada más Gracias 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 Gracias